No puedes confiar en él, no puedes, te lo digo. Tú no nos has dicho ni verga, idiota. Te pagamos muy bien y este extranjero sabe más que tú. No, 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 no. Me voy a matar a este culero inútil. Por un placer, Valeria. Por favor, no quiero morir. Gracias por ver el video.